Yo me enamoré de aquel que su vida dio por mi en la cruz Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al fin momento Y calla el mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor, y yo jamás, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor, y yo jamás, jamás imaginé poder hallar Porque hay uno que me ha dicho Que te amo de verdad Que es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Te amo, Señor Amo Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos Por siempre soy yo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Jesús es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Jesús es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Jesús es mi amor Y más que amor, mi dulce paz 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 Gracias por ver el video.